Estamos conversando acerca de medicina china, nada más y nada menos, sobre una de las técnicas milenarias que no es cualquier cosa. Fernanda Magadán, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, contémosle a la gente qué es medicina tradicional china. Bueno, medicina tradicional china es un paradigma terapéutico que usa el 30% de la humanidad. No solamente lo usa China, sino muchos países de Oriente, Taiwán, Corea, Japón, parte de India. Es la medicina paradigmática de esa área del mundo. Bueno, y hace seis años atrás hacíamos una nota para contar qué se abría. A término una carrera de medicina tradicional china, pero esto ya hace seis años. Parece mentira. Se volvió a abrir, las inscripciones se volvieron a abrir una y otra vez seis veces. Contanos cómo fue este crecimiento, cómo han sido estos seis años y, bueno, cómo es la cursada para alguien que quizás piense que, bueno, es un cursito más. Bueno, es realmente, de alguna manera, la medicina china se abrió lugar a sí misma y llegó para quedarse. Porque todo empezó con una charla en la Biblioteca Sarmiento hace más de seis años, donde la gente hacía unos planteos y unas preguntas como si ser acupuntor fuera como ser un mago y que era rarísimo y era ser súper especial. Y yo comenté que en realidad cualquiera puede ser acupuntor siempre que estudie. Claro. Y que era posible estudiarlo. Y en ese momento pasamos una hojita para ver si había interesados y el primer año abrimos con 70 inscriptos y batimos el récord de inscripción en las escuelas de medicina china de todo el país, acá en Bolsón. Y, bueno, esa primera camada ya está recibida hace casi tres años. O sea que ya hay algunos recibidos en medicina tradicional china. Me decías que hay mucha gente que viene a cursar de fuera. ¿De dónde están viniendo? Bueno, ya hay tres camadas recibidas. Este año arrancamos con más de 50 alumnos la sexta cursada, el sexto primer año. Es una carrera de tres años que se cursa una vez al mes, un sábado al mes, y el resto del mes se trabaja a través de una plataforma virtual. Y está viniendo gente del sur, de Trelew, de Rawson, de Esquel, de Trevelin, se formó gente de Comodoro, bueno, de Bariloche, Angostura, San Martín, Junín, Sierra Grande, después del otro lado de Neuquén, de Roca, y está viniendo desde el año pasado gente de Chile, ahora está viniendo una persona desde Puerto Varas, una vez por mesa a formarse. Bueno, esto de la medicina tradicional china, que tiene como cursada cuántos años, cuántas materias, cuántos espacios. Son tres años con un programa que nosotros trajimos de España, donde esta misma carrera es universitaria. Y se trabaja por temas más que por materias. Y bueno, como te repetí, son tres años, de marzo a diciembre, tiene parciales y finales, que si se reprueban, tienen recuperatorios, pero tiene una exigencia académica importante, digamos. No es que simplemente por venir, por asistir, te convertís en acupuntor. Bien, y recién mencionabas, justo antes de que arrancáramos esto, de que hay muchos médicos, digamos, de la medicina tradicional, esta que uno conoce del hospital público, del consultorio privado, que están cursando medicina tradicional china. ¿De qué manera combinan estas dos áreas? Bueno, el porcentaje de profesionales de la salud, no solamente médicos, es altísimo. Es altísimo, lo cual nos da mucha alegría y mucho orgullo, que significa que es apreciado el alto nivel académico de la carrera. Y yo creo que el gran desafío de esta época es la medicina integrativa, no optar, sino sumar. Ninguna medicina reemplaza a la otra, pero trabajan perfectamente hermanadas. Bien, esto de la medicina integrativa se está trabajando, digo, hoy por hoy. Así como en algún momento mencionaste, voy a abrir medicina tradicional china y más de uno te miro raro. ¿Pasará lo mismo con esta otra opción, digo, la de mezclar las dos medicinas? Bueno, esperemos que no. De todas maneras, trabajamos de manera muy cauta y muy responsable, ¿no? Yo creo que es una buena opción. Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder cursar medicina tradicional china? ¿Dónde puede uno investigar un poco más sobre esto? Que no es algo de aquí de Bolsón, no es una cosa que se te ocurrió, sino que viene... Yo traigo una escuela a la que pertenezco, que es el Centro Argentino de Formación Superior en Etnomedicinas. Es una de las escuelas más importantes que hay en la Argentina y una de las cosas importantísimas que tiene es la cantidad de convenios que tiene con instituciones educativas de otros lugares del mundo. Nosotros, yo la semana que viene voy a hacer una práctica clínica a una universidad en Brasil con otros alumnos. Todos los años se hace un viaje a China, varios alumnos nuestros han ido, a distintos lugares a España, y no solamente vamos nosotros, sino que traemos esos catedráticos a la Argentina y hace desde el año pasado también a Bolsón. Bueno, una vez egresados, estos médicos tradicionalmente... ¿Chinos? ¡Chinos! Digo, ¿cuál es el ámbito de incumbencia? ¿Cómo pueden trabajar? ¿En qué espacios se van moviendo? Bueno, la titulación es experto en acupuntura bioenergética y moxibustión. Una vez que se reciben, los alumnos tienen que hacer una tesis, defenderla, y después tiene que tener determinada cantidad de horas de práctica clínica para comenzar a trabajar. Después pueden tener un consultorio propio o trabajar con otros profesionales. ¿Cuál sería, por ejemplo, una dolencia que vos decís, bueno, es para medicina tradicional china? Y cualquiera que no sea una emergencia, por ejemplo, traumatológica, un accidente, una quebradura, una quemadura, pero hace un aporte, no necesariamente se puede ocupar del 100% de la patología, pero siempre puede hacer un aporte. Bien, es decir, que aquella persona que todavía no probó esto, que no investigó, ¿se puede encontrar con cuántos egresados aquí en Bolsón? Bueno, Tomás, justo estaba pensando eso y no te lo puedo decir exactamente, porque mucha de la gente que se recibe no es de acá. Claro, justamente. Sí, de hecho, yo creo que mínimamente el 50% de la gente es de afuera. O sea, que algunos de ellos debe haber. Algunos hay, sí, algunos hay ya trabajando. Y, por ejemplo, ¿cuáles sean los requisitos para poder inscribirse? Muchísimas, pero muchísimas ganas de estudiar. No mucho más. Nada más. Y ser mayor de edad. Sí, ser mayor de edad. Pequeño detalle. Mayor de edad, tener muchas ganas de estudiar. ¿Alguna capacitación previa? No, no. O sea, no porque los estudios son completamente nuevos. Los que no son profesionales de la salud tienen una serie de materias troncales, como anatomía y fisiología, que se dan aparte. Bien, hay alguna gente que hace masaje, acupuntura, y que quizás no está formada en una escuela de medicina tradicional china. Hay mucho título dando vuelta y no todo oficializado. ¿Cómo sabemos que una persona efectivamente cursó esta escuela que depende del CAPSE? Y tiene que tener su certificación. Tiene que tener sus títulos. Bien, entonces, para aquella persona que está buscando quizás complementar la medicina tradicional, está bueno pensar en esta opción. Yo creo que sí, que está muy bueno. Bueno, Fernanda, ¿y cómo hacemos para inscribirnos? Por ejemplo, ¿dónde nos acercamos? ¿En qué horarios? Bueno, en realidad la carrera ya empezó el sábado pasado, pero tenemos gente que se sigue inscribiendo porque necesitamos el 75% presencial, pero tienen tres faltas al año. Sin justificar, la gente puede faltar. Entonces, porque estas clases están de todas maneras en la plataforma virtual. Claro. O sea, las pueden ver lo mismo. Ya en la primera clase había 10 personas que tenían otras cosas previstas y viajes y no asistieron, pero están viendo la clase que faltaron en el aula, con lo cual, aunque es tarde, se inscribieron tres personas como fuera de término. Es posible hacerlo. O sea, que todavía cabe esa posibilidad. Todavía cabe esa posibilidad. Este mes y el otro. Este mes y el otro. Después ya no, porque ya se hubieran gastado las faltas del año. Claro, obviamente. Ya digamos que tendría que estar pensando en el año que viene. Tendría que estar pensando en el año que viene. Otra cosa buena que ha pasado es que en los seis años mucha gente que ha dejado puede seguir el año siguiente. Por ejemplo, chicas que tuvieron bebés o gente que se ha ido de viaje mucho tiempo o alguien que estaba muy agotado por otras actividades, paran y siguen el año próximo. Es decir, que uno puede dejar y después retomar los actividades. No es lo ideal, pero mucha gente lo ha hecho. Pero es factible. Es factible, sí. Buenísimo. Fernanda Magadán, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Seguramente vamos a volver a hablar con Fernanda Magadán en otra oportunidad.